28 minutos, 28 minutos. ¡Qué lindo! ¡Viva Carolina! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes qué? Yo le iba a quitar hace rato el Carolina y me dicen... ¡No! ¿Cómo, pijo? ¡No! Me quitó a Carolina ahí, no, no se puede. ¡No! ¿Quitó? ¡No! ¿Para qué? Yo soy una especie de Barney Gómez. Acá me dicen, demasiado Carolina, toman ahí y me invitan. No, no, no. Bueno, hoy tenemos una receta realmente espectacular, sencilla, fácil, muy... ¿Dónde estás? Así vos. Acá estoy. ¿Dónde estás? No, una receta muy espectacular. Vamos a hacer unas milanesas a la Fiorentina. Algo sencillo, rico. Fiorentina, Fiorentina. ¿Te acordás de esta música haciendo lugar? Así que recién me traje mis cositas, entonces estamos acá ordenando. ¿Conocés las milanesas a la Fiorentina? Eh, eh. ¿Eh, eh? Uh-huh. ¿Verdad? Ajá. Es una receta sencilla que lleva... ¿Italianas? Claro, eh, la diferente... O sea, normalmente se hace otro corte de carne, pero la que yo elegí hoy es la famosa arañita. ¿Eh? Claro, yo odio la araña, Freddy, porque dicen que la araña es su rival. ¡Oh, joda! Dicen que la araña es su rival, entonces yo veo araña y mato. Hola, Micheline. ¿Vos sabés? Hola, Freddy. Hola, María. Hola, Micheline. Micheline, ¿le vas a atar a Rulín? ¿Cuál es? Freddy, por supuesto que sí. Claro, ya para arrastrar a gusto. Eso es fechoso. Yo no vi. Tenía que tomar otra. Si yo no vi, tenía que tomar otra. Freddy, ¿vos sabés cuál es el animal que es dos animales a la vez? Yo sé, Micheline. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, María, eh? ¿Quieres que diga? Sí. El gato. Ah, muy bien, muy bien, porque el gato y araña. ¿En serio? ¿No sabías, Micheline? No, no sabías. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Acá lo que tengo, mira, es un poquitito ya de los ingredientes que vamos a utilizar en este día. ¿Cuál es este? Este que está acá es agua nomás. Este me cayó de la operación. Bueno, la idea es condimentar bien nuestras cabellas, hacer un buen macerado. Ahí está el secreto, de repente, de una buena y deliciosa milanesa. ¿Sí? Yo estoy bailando allá en la cocina. Sí. Y el le dice, sí, pero todavía no. No se fue nada, señora. Señor que está mirando el bloque de cocina y dice, María, él está tocando su cabello ahí. ¿Qué va? Y ya está en la cocina. No, no se fue nada. Quiero que hablar nomás. Acá quiero poner, por favor, la... No, no, claro. Ay, no, el cine es cierto. Acá tené uno, acá tené uno. Acá tené uno. Acá tené uno. Aquí no más, aquí no más. Acá la idea, mi querido amigo, es agarrar y comenzar a... Trae un poquito de agua después, compañero, para mi arrocito. Vamos a tener que amaciar, ¿eh? Ya, ya. Como te decía, un buen macerado es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí hice unas alitas de pollo a la balacoa, como sea en mi casa. Al mediodía ya comencé a... lo dejé macerando en la heladera. Después, más o menos a eso de las siete, ocho, casi ocho horas de preparación, me mandé al horno y me quedó espectacular. Bueno, mirá, ahí mi amigo, ¿qué está ahí en esa toma, mi querido Carlitos? Como te estaba explicando, la idea es que esto pueda... ¿Y qué estás haciendo? No me lo diré más. ¿Qué estás haciendo? Ahí estoy pillando. Pilloneando tu carne. Bueno, acá es sencillo. Mirá, vamos a comenzar a cascar los huevos. ¿Qué es un plato para decir? ¿Y cuál está a muerte? Un plato mejor. Mejor porque si no, no van a traer. Uno. Ahí está. Dos. Y hacer las milanesas tradicionales. La idea de esto, mi querida amiga, es que... Ahí está. ¡Ay, no! ¡Esto! Pensé que no se me veía mi. Espera, estoy buscando por acá de la cocina de Freddy algunas cosas. Un segundo cajón vas a encontrar. Ahí ya está. Ahí. Bueno, ahora sí. Vamos a agregar primeramente el pan rallado. Una milanesa como un hígado. Ahí. Pero, en este caso no hay necesidad de pasar por... Harina. Harina. ¿Qué pasamos acá? ¿Por los huevos? Por los huevos. ¿Qué pasamos por los huevos? Sí. Pasamos por los huevos. ¿Eh? ¿Qué pasamos? ¿Por qué Michelin se ríes? Hola, Michelin. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Hola, María. ¿Por qué te ríes, Michelin? Acá me está haciendo un chiste, Ramón. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Esto está bocado. Qué notable. Vamos a poner un poquito de sal, también los huevos y volví en la cara. Y ahí va. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si? Freddy, María. ¿Qué te ríes, Michelin? Ayer me preguntaron si me gustaba el budín inglés. ¿Cómo? Y él les dije. Si te gustaba el budín inglés, dijiste que... Valtá, valtá. Michelin, ese librito que tenés, tiramos a Michelin. Ese librito ya conozco. No, 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 sí, ese. Perdón. Ya pasó después. Ya pasó, Michelin. Vamos a la receta en pantalla rápidamente. No, mentira. Sigue de moda. Más que nunca. Bueno, ¿qué hacemos? Receta en pantalla. Receta Michelin. Muy bien, receta en pantalla, señor director. De la receta, la delicia de hoy, milanesa, la fiorentina. Los ingredientes, un kilo de carne vacuna, atados de espinaca, queso a gusto, pan rallado, huevo, harina y dos gramos de arroz. Mandamos un gran saludo de cumpleaños para la querida amiga Olga Benítez. Es la tía de nuestro querido amigo Carlitos, que hoy está de cumpleaños, Michelin. Que dice que quiere que prepare el asado y el carruín. Y dice, tía, tranquilo, mamá, con el asado, yo caigo del asado. Dice que él va a llevar toda la carne. Qué grande, así me gustaría tener más sobrino. Qué grande Carlitos. Bueno, que pase súper bien, querida amiga, en este hermoso día. ¿Cuánto año cumpleaños? 15. No, no, es así. ¿59? ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, no saben si quiere que se vio o no. Queda en Caguasú, muchas felicidades. También Andrea, mi sobrina Natira. La doctora Miriam Álvarez, la abogada también por su día. Un saludo y también de cumpleaños, Rosana Mendoza, de Gamopiatá. Ok, mandamos un gran saludo también para Macarena Barrios, de parte de... ¡Shalpi, mirá, amigo, Shalpi! Y dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Sí, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh. Eso le dicen. Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando con esta receta. ¿Te das cuenta que es fácil, María? Bueno, tenemos las milanesas. Ahora vamos a agregar las hojitas de... ¿Espinaca? Espinaca. Espinaca. Ahí está. Dedicado a Macarena. Macarena Barrios. Bailando, bailando. De parte de Shalpi, eh. Verana, Freddy. No puede. Verana cuando calce. Ahora. ¿Me la placa no me diste? Sí, no importa. ¡Ah, no me da! Sí, no me da. No me da. No me da. Al final, ahora cuando va, se va a abrir puerta. ¡Eh, Macarena! ¡Ay, qué tal! Bueno, no quería algo. Bueno, vamos a agregar, ahí está, el quesito. ¿Puedo quitar de uno? Adelante. Perdón. ¿Qué es eso? Quesito. Por suerte que no estaba hoy mi amigo Claudio. ¿Qué? Ahí está. Ya vamos a ponerlo así. Esto va al horno hasta que se gratine. Pero, mi querida amiga... Así es, la Fiorentina. Así es, la Fiorentina. Así es. Bueno, Freddy, ¿sabes qué? Ya podemos probar esta delicia. Ya, seguía minutos. Bueno. Esto, esto hay que... Díselo, con su mímica. Exactamente. Freddy, te dice. Dalma. No, 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 no. 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 Exactamente. Está en otra. Sí. Está en otra. Para la olla. Bueno, vamos a lo normal. Esto va al horno, aproximadamente, 50, 20 minutos, 200 grados. El queso te recomiendo que sea un queso firme como esto, para que no se derrita demasiado. ¿Firme? Así es el queso. No, men, así es mi power. Entonces, si lo pones muy caliente también, lo que va a suceder es que las hojitas de espinata se te van a quemar. Pero, pero, ¿y cómo? Las milanas tienen que cocinarse aquí. Y por eso van a temperatura entre 180, 200 grados máximo. Ahora, la otra tirada es fritar la milanesa, poner arriba las hojitas y el queso y le das el toque. Me gusta mucho. Pero como lo estamos cuidando, vamos a hacer todo al horno. Por supuesto, porque ya podemos disfrutar de esta delicia, ¿verdad? Creo que sí. Ya vamos a disfrutar ahora.